¿Qué onda, qué onda, qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Matt, Cristiano Sin Filtro. Marco, ¿cómo te encuentras esta noche? Bien, bien, gracias a Dios, aquí, alegre. Este es nuestro primer transmisión, ¿verdad? De este año, así que, pues, alegre. Primera de 2024, a ver qué nos depara el futuro. Esperemos que, puras cosas buenas, puras cosas buenas, porque, pues, todo lo que hace Dios para uno, ¿verdad? Es bueno. Así es. Así que, nomás, esperar a ver qué nos toca. Y tú, Aaron, ¿cómo has estado? Sé que has andado un poco ocupado. Sí, gracias a Dios. Pues, ahí andamos, ahí andamos con diferentes proyectos, gracias a Dios. Y, justamente, ahorita acabo de salir de un taller al que me aceptaron. Entonces, los martes sí voy a andar así como que, ¡ay! Termino una cosa y luego empiezo otra vez con lo demás. Pero bueno, todo dentro de lo normal, ¿sabes? Está bien. Y de mucho trabajo, mucho trabajo, pero de eso, precisamente, queremos hablar el día de hoy, ¿no? Que, a pesar de todas las cosas que pasan en nuestra vida, hay un trabajo principal, hay algo que es fundamental para nosotros como cristianos, y es el evangelismo. Pero, pues, antes de comenzar, ¿qué te parece si, como siempre, oramos? Adelante. Así que, todos los que estén en su casa, si nos pueden acompañar, si nos están escuchando a través de la radio y están manejando, no, no, no cierran sus ojos. Así que, vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, Padre Eterno. Te pedimos, Señor, que en esta hora seas tú, Señor, el que nos ayude a entender y que nos pueda ayudar a reflexionar acerca, Señor, de esta misión que tú nos has dado, Padre Eterno. Nos rogamos, Señor, que tú seas con nosotros, Padre, y que este mensaje, que este consejo, que proviene de tu palabra, Padre Eterno, pueda ser de bendición y nos pueda motivar a seguir adelante, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien. Bueno, como estábamos diciendo, ¿verdad? El evangelismo, algo que es fundamental para la vida del cristiano y no sé tú, Aaron, pero últimamente he visto que, bueno, en lo personal, ¿verdad? En lo personal no puedo generalizar, pero en lo personal yo he visto que nos hemos olvidado un poquito acerca de este tema. O no ha sido el gran enfoque, tal vez, de muchos, ¿no? El enseñar o tal vez el motivar a evangelizar. Siempre es, este, un pequeño grupo los que hacen este trabajo, ¿verdad? No sé si tú has tenido esa misma experiencia. Yo soy un poco más privado, por eso me pregunto, ¿verdad? Yo casi no soy así de mucho salir, pero... No, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y la realidad es que, bueno, hablando específicamente, vámonos por las iglesias, ¿no? Que es como el ambiente que más conocemos, para no especificar si hay grupos. En las iglesias, la mayoría, no todas, que deberíamos, pero no todas, en la mayoría de las iglesias hay como una directiva del departamento de evangelismo, ¿no? Y que es el grupo de hermanos y de hermanas que, pues, se dedican a salir a evangelizar a las calles, ¿no? Pero siempre son nada más ellos. Entonces, se me hace bien en cuanto a un aspecto organizacional. O sea, que sea un grupo selecto de personas las que se encarguen de la logística, de las actividades que se van a hacer. Pero ya me parece un poquito complicado en el aspecto de tomarlo como algo que todos deberíamos hacer. Porque como tú lo dices, bueno, a lo mejor hay gente que está a cargo de la directiva, ¿no? Pero ya participando del hecho de evangelizar como un método organizacional de la iglesia, ahí es donde deberían entrar todos. Y ahí estamos hablando de algo que está dentro de la organización de la iglesia. Si nos vamos al aspecto personal, de lo del trabajo que cada persona tiene que hacer, entonces, pues, ya estamos limitando un poco más la cantidad de personas que realmente, pues, participan de esto, ¿no? Sí, eso, sí, sí. Y, bueno, esto para mí se me hizo un poco, pues, alarmante, ¿no? Porque no es algo que la iglesia se haya inventado, no es algo que simplemente no teníamos nada que hacer y dijimos, vamos a hacer esto. Sino es una ordenanza directa de Dios. Lo podemos ver ahí en Mateo, bueno, Marcos 16, 15. Dice que, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, antes de que podamos comenzar a hablar acerca de los métodos, de las formas, de todas las herramientas que tenemos nosotros como cristianos para poder evangelizar, es entender esto, ¿verdad? ¿De dónde proviene esta necesidad de comenzar a hablar del evangelio de Dios? Y es que es una ordenanza. Y si Dios nos ordena hacer algo, pues, no podemos discutirlo. Así es. Aunque a veces queramos, ¿no? Aunque a veces no queramos. Y esto, por eso digo que se me hace alarmante, porque a veces, no está mal, ¿verdad? No está mal, pero nos enfocamos en otras actividades que sí son de beneficio para, digamos, personalmente, para la convivencia de la iglesia, pero a veces dejamos de lado esta parte, como tú decías, a veces congregacionalmente si tienen su grupo de evangelismo, pero solamente son ellos. Cuando la indicación es de que todo, toda la iglesia, y yo entiendo, ¿verdad?, que a veces como tal vez joven o como una nueva persona que va yendo a la iglesia o está asistiendo, y lógicamente ya hayas aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, se te hagan un poco interesante, ¿verdad?, este hecho de comenzar a hablar del evangelio. A algunos les da miedo, a otros no se sienten con las capacidades de hacerlo, y de eso queremos hablar, ¿verdad?, del día de hoy, de cómo aún con lo que nosotros pensamos que son limitaciones, con la ayuda de Dios y con muchas de las fuentes que hay hoy en día, tú puedes comenzar a hablar igual de Cristo, no tienes que esperarte a necesariamente ser parte, ¿verdad?, de un grupo muy grande, o tener una posición, sino de que verdaderamente puedas comenzar a trabajar en este mandato que Dios le dio a la iglesia, la cual es, pues, todos los que nos congremos, y más que nada, los que creemos verdaderamente que Jesús vino a este mundo para morir por tus pecados y los míos. O sea, si quieras comentar algo, Aarón. Pues me gustó cómo vamos introduciendo así al tema ya principal del que vamos a hablar hoy, y creo que todo parte de un... pudiéramos decirlo un pobre entendimiento del concepto de evangelizar, ¿no? Porque como ya se mencionaron dos o tres veces aquí en lo que llevamos de... en los ocho minutotes que llevamos de programa, pues el evangelizar no es solamente un ministerio específico para algunos, sino que es un mandato que todos debemos cumplir, ¿no? Y obviamente hay muchos métodos para evangelizar, pero el pobre entendimiento de que es el evangelismo, pienso yo que viene a partir del que las personas piensen que tiene que ser solamente de una manera específica. Tiene que ser solamente con un micrófono y una bocina ahí en el centro, o tiene que ser arriba en los autobuses repartiendo folletos. O sea, como que tienen esta visión muy limitada y pudiéramos decir, no obsoleta, porque funciona, pero sí una visión de cómo se hacía mayormente antes. O sea, todavía funciona, pero como que nos quedamos solamente con lo que... Ah, es que mis papás me contaban que hacían esto, mis abuelitos me contaban que hacían esto, pero lo bueno es que el día de hoy tenemos muchos recursos que podemos utilizar para llevar el evangelismo a un método diferente, con la misma esencia, pero con una manera de alcanzar a las personas pues totalmente diferente, ¿no? Claro, y esto me recuerda... Estaba leyendo precisamente en preparación para este tema un libro que algunos utilizan, creo, en el instituto, se llama Evangelismo Dinámico. Así es. Estaba leyendo ahí poquitas partes, pero uno de los comentarios que me gustó mucho del libro, y es parafraseando porque no me acuerdo así tan directamente, es que decía, tienes que aprender a amar a tu audiencia, tanto que la iglesia como los inconversos. Entonces, habla acerca que el evangelismo nace por esta expresión de amor a tu prójimo, aparte de que tu mandato tiene que venir cargado con esta expresión de amor, y es cuando tú entiendes, ¿verdad? Porque hay muchos que a veces nos quedamos muy aferrados a un método y aferrados a una técnica, y pensamos que es la única forma y la única técnica para poder compartir la palabra de Dios. Muchos dicen que si no gritas en una esquina de una calle o de una plaza o de donde tú quieras, no lo estás haciendo correctamente. Y no es que no lo estés haciendo correctamente, pero no es la única forma, y nace de esto, del amor a tu audiencia, del amor a las personas que te están escuchando. Tenemos que aprender a verdaderamente, ahora sí que a conocer a nuestra audiencia, porque hasta para eso, hasta para eso, ¿verdad? Es diferente hablarle a niños que hablarle a adultos, ¿verdad? O adolescentes, o hasta jóvenes. Entonces, me gustó mucho este comentario, que el evangelismo tiene que nacer por este amor, que viene de parte de Dios, ¿verdad? Él mismo lo dijo, que su ley se resumía muy fácil. Hay que amarlo a él, con todo lo que tenemos, y luego hay que amar al prójimo, como a nosotros mismos. Entonces, me gustó mucho ese comentario. El evangelismo nace, ¿verdad?, de este aspecto del amor, y por eso queremos hablar de estos métodos que vamos a seguir hablando más adelante. Pero nace de esto, ¿no?, del amor hacia tu diente. Tú adáptate a su necesidad. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, acerca de cómo las personas adaptaron a su audiencia para compartir el evangelio. Entonces, sí, algo va a ser. Sí. Fíjate que, ahorita que mencionaste el libro, así se me vinieron recuerdos de las tareas en el instituto. Y sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo con eso. Siempre que surge la oportunidad, lo he comentado, no vas a hablar de la misma manera, como lo decías ahorita con niño chiquito, va con un señor ya grande, ¿no? Y, de hecho, ese es el principal problema que tienen varias iglesias cuando intentan unir los grupos de adolescentes y jóvenes en uno solo. El problema de que, pues, no pueden atacar las necesidades de los adolescentes utilizando métodos de jóvenes, ni viceversa. También con los grupos de infantil, en donde juntan a los niños desde kinder hasta sexto de primaria o primero de secundaria, ¿no? Es lo mismo. O sea, son diferentes audiencias, son diferentes mentalidades, son diferentes experiencias, y aunque las experiencias varían no solamente entre edades, sino entre persona a persona, pues, la mentalidad es más o menos similar. Y es a lo que tú debes, pues, constantemente apuntar, ¿no? A suplir la necesidad de la persona que te está escuchando, pero conociendo siempre la audiencia a la que estás yendo. Y cada método de evangelizar tiene sus pros y sus contras en el sentido solamente de la técnica que utilizas. Por ejemplo, si yo evangelizo en los camiones, ¿cuál es el pro? Pues que tengo la oportunidad de tener una conversación uno a uno con la persona que está ahí. ¿Cuál es un contra? Pues que no voy a poder alcanzar a nadie que no use el camión, que no use la ruta. ¿Sabes cómo? Si yo evangelizo a través de redes sociales, ¿cuál es el pro? Pues que puedo alcanzar a una gran multitud de gente. ¿Cuál es el contra? Pues que no voy a tener esa interacción personal frente a frente. ¿Sabes cómo? Ahí es donde... Yo creo que no es necesario que cada uno de nosotros haga todos los diferentes métodos. Yo creo solamente que basta con que todos los métodos sean hechos por diferentes personas. O sea, que unos se encarguen de un área, que otros se encarguen de otra área. Pero para llegar a ese punto es importante entender primero que es evangelismo. Y aquí es donde conecto con lo que tú decías, Marco. El evangelismo nace del amor. Primero el amor que Dios me da y luego el amor también que yo le doy a Dios y que le doy a las demás personas. Porque al fin y al cabo, para resumir que es el evangelismo, es simplemente tú intentando compartir el regalo que Dios te dio con otras personas. Porque tú sabes la urgencia tan grande que tienen esas personas, esas almas de Dios. Esa necesidad tan urgente que tienen de Dios. Alguna vez alguien lo dijo, es como si tuvieras a las personas que están dentro de un edificio en llamas. Porque ves la situación en la que se encuentra la persona. Y tú intentas gritarles por dónde es la salida para que ellos puedan salvarse o más bien para que ellos puedan encontrar esa salida, esa salvación. Porque ¿con qué voz le vas a gritar a las personas que están dentro de un edificio en llamas? Vas a decir, oigan, amiguitos, no quisiera molestarlos, pero no sé si ya notaron que está quemándose su edificio. Si quieren, si ustedes gustan, claro, pueden irse por aquí y salir por esa puerta. Pero si ustedes quieren, no quisiera ofenderlos, ¿harías eso? ¿O les gritarías? ¡Ey! ¡Se está incendiando el edificio! ¡Ahí está la puerta! ¡Corran! Yo creo que esa es la urgencia con la que lo deberíamos tomar nosotros, ¿no? Y aquí es donde me da tristeza porque hay un término en inglés que no sé cómo pudiera ser la traducción al español, pero que es ser un lukewarm christian. Es, en pocas palabras, un cristiano tibio. Creo que esa es la traducción, ¿no? O el, como le decimos, el calientavancas, el que no manda. ¡Ándale! Sentarse ya. Sí, un cristiano tibio, un cristiano calientavancas, ¿no? ¿Qué es eso de decir? No, es que yo creo en Dios, pero yo también creo en que, pues, cada quien que viva su vida vive y deja vivir, ¿no? Entonces, pues, yo no voy a ir a evangelizar a la otra persona porque qué tal si se ofende o porque qué tal que ya no quiere ser mi amigo o porque qué tal que va y me acusa de que soy un opresor por querer imponer mi religión sobre esta persona. No, mejor me evito problemas y mejor la llevo chida con todos y ya ahí yo evangelizo con mi testimonio. Y este es un argumento que para empezar está mal desde el principio porque cómo puedes tú evangelizar con tu testimonio actuando de esa manera en el primer instante. Sí, estarías dando testimonio, pero creo que no será un testimonio acorde a lo que nos dice la Biblia. Sería un testimonio de cómo tú prefieres vivir, ¿no? Y el miedo a la cancelación, ojo, aquí ya entramos a un problema muy contemporáneo, el miedo a la cancelación, ya sea en redes sociales, por nuestra carrera, en nuestra escuela, con nuestros amigos, etcétera. El miedo a la cancelación ha hecho que muchos jóvenes cristianos hayan perdido ese deseo de compartir la palabra de Dios. Y eso es triste. Eso es triste. Y creo que ese es el problema más grande que yo encontraré ahorita. El miedo al qué dirán las otras personas. Claro, esto siempre ha estado, pero ahorita pues tiene una fuerza aún mayor con todas las redes sociales, con la influencia que tiene un simple video viral ya pues se pueden perder trabajo, se pueden perder becas, se pueden perder amistades, se puede perder reputación. Muchas personas tienen miedo a esto y por lo mismo sobreponen el miedo al futuro que todavía no han visto y que por lo tanto puede que nunca pase, lo sobreponen por encima de qué es lo que Dios me está pidiendo. Y creo que ahí es donde ya entramos en un problema. Así es. Como tú dices, ¿verdad? A veces nos enfocamos tanto en todas las cosas que tenemos y estamos cómodos con lo que tenemos y no está mal estar cómodos con lo que tenemos, pero como te dices, impide que hablemos del evangelio. Creo que había un verso en romano, si es que no lo estoy diciendo o no me estoy acordando mal, que dice que el evangelio es poder de lo alto. Entonces, yo una sugerencia, ¿verdad? Es que tenemos que tener ahora sí que esa valentía que yo creo que proviene de Dios para hablar y no negar lo que somos. Yo me ponía a ver a veces pues el grupo de la escuela, ¿verdad? En el grupo, en la familia y yo veía que pues ellos no tienen mucha vergüenza en compartir tantas cosas que la verdad a veces son malas, llegan a dañar muchas partes, si me entiendes, y ellos no se atemorizan ni tienen esa vergüenza por compartirte a sus cosas que hacen, digo, entonces, pues yo ¿por qué tengo que tener vergüenza si dices que aquí todos este compártelo? No, no tienes que tenerle miedo a nadie más que tener el temor de Dios, ahora sí, porque decía, creo que Charles Puergen, si tienes el temor a Dios, ya no le vas a tener miedo a nada más, así que buscar, buscar verdaderamente de Dios va a darte esa confianza y más que nada esa valentía en saber de que si Dios está contigo no importa lo que pase, yo sé que a veces es fácil decirlo, porque si va a haber muchos que nos hagan el feo, muchas veces que por cuestión de nuestra fe no nos van a dar esa oportunidad de trabajar o tal vez va a haber necesidad por un tiempo, pero hay que tener confianza en la palabra y si Dios dijo que su palabra, su evangelio era poder, hay que confiar, porque si lo es, cambia vidas, transforma, las regenera y tenemos que tener confianza más que nada en eso, entonces si miedo a la cancelación es el problema, como cristianos deberíamos tener esa convicción de que así sea, el evangelio dice que si perdemos nuestra vida por causa de él, la habremos ganado, y es mejor la verdad que el mundo no nos quiera a que Dios nos rechace en aquel día, entonces si tu miedo es ese, no le tengas miedo, no le tengas miedo la verdad, amigos, más que amigos, familia, verdad, en Cristo, los hermanos ahí van a estar, ahí vamos a estar, el chiste es no dejar de predicar el evangelio, no es fácil, lógicamente, porque como podemos estar viendo, hoy en día más que nada se requiere de preparación, se requiere de verdaderamente entender la necesidad, de verdaderamente ver por aquellos que necesitan este evangelio, y nos ponen a estudiar porque como dijo Aarón, los niños necesitan cierta forma de enseñanza a los adolescentes o a los jóvenes o entonces es meterte a aprender por amor a Dios y a los demás, así que no tengan miedo, no tengan miedo, Charles Spurgeon también decía el evangelio es como un león enjaulado, no lo tienes que defender, solamente déjalo salir, tú no tengas miedo porque tú nomás comparte el evangelio, él solito va a hacer su trabajo y es lo importante, no fijarnos en en quién eres tú, sino en qué es lo que estás compartiendo, porque si fuera de quién eres tú, no pues ahí quedamos todos, pero el evangelio es un mandato que Dios nos dio a todos y es poderoso, transformador y salva vidas, sana y regenera las almas, si le damos esa oportunidad al Espíritu Santo que actúa en nuestra vida para compartir ese evangelio, te aseguro que lo vas a hacer fuera de tiempo y dentro de tiempo, ahora sí con tu forma de vivir lo vas a estar haciendo, pero primero hay que entender eso, que no hemos de vergüenza lo que Dios hizo en nosotros y hay que compartirlo, que nos van a cancelar, tal vez, tal vez sí, tal vez se acercan tiempos un poquito más complicados para aquellos que hablan el evangelio, pero yo creo que por eso, por eso es más que oportuno recordarte esto, a todos los que tal vez hemos dejado de evangelizar o aquellos que todavía ni han comenzado por ese miedo, Cristo viene ya y así como dijo Aarón, con esa urgencia todo se está quemando, yo creo que si vieron algo así hasta tratarían de andar echándole agua poquillo a poquillo mientras gritas, entonces con esa urgencia, con esa urgencia y aunque la gente nos vea como locos y nos vea fuera de lo común y nos llamen nombres y nos escupan y lo demás, tenemos que compartir el evangelio, ahora sí que ese es el ahora sí que el objetivo del cristiano, esa es el la misión, por eso hacemos todo lo que hacemos, es la única forma que yo lo puedo ver, verdad, del evangelio es lo lo que nosotros tenemos que hacer, compartirlo. Así es, y pues ahí lo dice 1 Corintios 1.21, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, perdón, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nosotros decimos, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué les dices eso? Déjalos vivir a ellos, ¿qué te importa? ¿Qué estás loco? ¿Qué? Y yo, hermano, ¿qué dice 1 Corintios 1? Ahí dice, ¿qué es locura? Y luego también Romanos 10.14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y aquí es donde voy al punto en donde vamos a regresar a lo que las personas dicen de es que yo predico con mi testimonio. Y este también es un mal entendimiento, porque siempre se nos ha enseñado que la primera forma de predicar es testimonio. No diciéndolo, sino cómo te comportas, para que la gente vea. Y estoy de acuerdo con esto, pero creo que es importante complementarlo. Tu testimonio, la manera en la que las personas te ven, es la primera forma de predicar, no porque sea la más importante o porque sea la forma final de evangelizar, sino porque la manera en la que tú te comportes va a darle credibilidad a las palabras que luego tú le digas a la gente. y aquí es donde está lo que mucha gente olvida, o más bien lo que mucha gente no quiere hacer. El testimonio es importante, pero es más importante tú predicarle a las personas, porque como lo decía ahí, pues cómo va a haber gente que lo oiga si no hay quien les hable, si no hay quien les predique. Aquí es la importancia de evangelizar a las personas. Tu testimonio sirve para dar credibilidad de que lo que estás diciendo es correcto, de que lo que estás diciendo es verdadero, pero eso no es todo, es importante compartir las fueras nuevas a Dios. Y yo creo que sí, siempre que se nos dice eso nos quedamos nomás con esa parte, ya sea por justificarnos de no querer ahora sí que chambiar, chambiarle, darle duro al trabajo, pero es cierto. Entonces podemos ver que uno de los, bueno, no sería método, pero sería el primer paso a iniciar es tener una buena relación con Dios para que así lo que tú vayas a decir tenga credibilidad. Ahora sí que la palabra nos dice que seamos íntegros, personas a los que no nos puedan, y vaya que se me hace grande el reto, pero personas que no se nos pueda decir que hemos hecho algo malo en el sentido de que la sociedad pueda ver algo diferente. Ahora sí que algo fuera un poquito de lo común, por eso nos llaman locos, pero algo fuera de lo común, por guardarnos en santidad, y al hacer eso vamos a tener ese respaldo del Espíritu Santo. Y ahora sí viene la oportunidad de comenzar a aprender nuevas técnicas o aprender diferentes formas de evangelizar. y yo sé que lo hemos mencionado alguna que otra vez aquí y estaría bueno a ver si pronto podemos tener a uno de los hermanos que, ah no, ya hemos tenido creo que a Liz, acerca de la caja roja, ¿no? Sí. Es una técnica que a muchos les ha llamado la atención, otros han pensado miles de cosas acerca de eso, pero el propósito es evangelizar y se hace. En esta forma es casi casi el típico ponte a hablar en voz alta, pero lo que utilizan es una caja roja y es muy llamativa, así llama la atención y cuentan una ilustración que al final va junto con con el mensaje, ¿verdad? de salvación. Y es una técnica que a mí se me hizo muy suave porque volviendo a lo mismo de que hay que adaptarnos a la audiencia y hoy en día somos muy fáciles de ser distraídos y cuando no nos agrada algo es muy fácil rechazarlo de inmediato. Ellos utilizaron las ilustraciones ahora sí que no voy a decir que son parábolas pero podemos darle lo mismo así como referente, ¿no? Utilizan ilustraciones que son muy comunes para nosotros y que se nos hacen muy interesantes y luego utilizan esa historia para hablarte acerca del evangelio y creo que es posible ¿verdad? contactar a estas personas que llevan este ministerio para entrenamientos y demás, ¿no, Aro? Así es. Entonces, si hay alguien fuera de Juárez que nos esté viendo y que verdaderamente quisiera saber eso ahí hay un método ahí hay una fuente que les ayudan les proporcionan información les ayuda creo que les dan entrenamiento no estoy muy involucrado en eso pero su fin es de que todos puedan encontrar la manera en la que ellos se sientan preparados para evangelizar y utilizar diferentes formas ¿verdad? No que sea la típica de siempre y eso es algo que yo estuve viendo mucho el año pasado y se me hizo muy suave porque estaba increíble creo que a ti te tocó hablar una vez en la caja roja dos veces sí, sí, sí platicar un poquito acerca tú que estás un poquito más involucrado pues quisiera estar más pero sí la verdad es que este es un ministerio impresionante les proporcionan entrenamiento también hay venta de algunas tarjetitas que tú puedes utilizar como apoyo visual de las cosas que tú vas a compartir la gente y lo que me gusta mucho de la forma en la que on the red box en la que el ministerio sobre la caja roja lleva su estrategia es que no se basa en que te memorices respuestas para debatir con la gente se basa más bien en tú presentarle a las personas la evidencia bíblica del regalo de la salvación de Dios a la humanidad y que las mismas personas sean las que lleguen a la conclusión de que solamente Cristo salva Cristo sana solamente a través de él podemos encontrar ese arrepentimiento y podemos ser hechas nuevas criaturas y eso es lo que me encanta porque nosotros no fuimos llamados a debatir con la gente fuimos llamados obviamente a contestar las respuestas a saciar la necesidad de las personas dentro de lo que podamos pero sobre todo a presentar a Cristo entonces algunas de las cosas que sí se mencionan en los entrenamientos es que si la persona se pone muy necia o muy aferrada en su punto pues simplemente Dios te bendiga y hasta luego porque no se trata de pelear sino que se trata de guiarlos a Cristo y esta es una estrategia que a mí me encanta que lleven a cabo pero así como este ministerio se enfoca más que nada en el evangelismo en la calle y en el evangelismo uno a uno también hay otros ministerios que se enfocan más en un evangelismo pudiéramos decirlo institucionalizado un evangelismo más a modo de disipulado posiblemente que aquí es donde entramos con varios ministerios como el ministerio de misioneritas el ministerio de exploradores del rey y varios ministerios de este estilo que sí a lo mejor son más disipulado pero también tienen su aspecto de evangelismo y esto es algo que me gusta mucho porque es un evangelismo que utiliza un gancho muy llamativo para la gente para atraerlos y ahí darles ese disipulado entonces hay muchas formas que nosotros podemos utilizar y nosotros compartimos esto para mostrar las opciones que hay no para que se queden solamente en la mente sino para que ustedes puedan decir ah ok yo no estoy involucrado de nada me gustaría estar involucrado en algunos de estos ministerios en algunos de estos proyectos para que puedan ustedes también empezar a evangelizar es importante decidir desde el principio cuál es el llamado que Dios tiene para ti no a mí me pasó mucho que yo iba saltando de ministerio en ministerio no por falta de compromiso ojo no por falta de compromiso porque eso ya también es ser es ser mañoso pero si es bueno a veces intentar porque solamente sirviendo vas a poder encontrar donde Dios te quiere tener Dios no te va a dar tu llamado cuando estés sentado en el sillón viendo una película Dios te va a mostrar donde es tu llamado cuando vea que tú estás realmente trabajando y si quieres llegar a ese punto es importante empezar a chambear así es y la verdad que sí me agradó verdad lo que estabas diciendo porque si es cierto exploradores y misioneritas he tenido un poquito de interacción bastante con los dos y y y si lo interesante exploradores es que utiliza el campismo verdad utiliza quiere enseñarte acerca del campismo el o el bushcraft que le llaman algunos no lo dije mal y y el chiste es poder aprender acerca de estas habilidades de la dedicación verdad de los nudos y y de cómo poner una carpa y cómo ver la naturaleza y cómo ver el campo para saber qué lugar es mejor qué lugar es peor pero utiliza todos estos métodos para al finalizar darte ahora sí como tú dijiste un discipulado enseñarte a qué es lo que Dios quiere de ti aparte de que quiere tu corazón verdad porque él quiere para eso está el evangelismo y para eso lo hacemos pero aparte queremos desarrollar quieren desarrollar esas partes del hombre o o o los niños verdad o los jóvenes el que está más enfocado en mujeres es misioneritas que igual es un yo pienso como lo veo es un espacio para mujeres para que ellas puedan hablar acerca de sus necesidades y problemas exploradores es más generales para todos y eso es lo interesante cuando tú puedes ir adoptando tal vez tu necesidad para alguien más porque no eres el único con ese con ese problema hay muchos que les gusta el campismo hay otros que les gusta ciertas cosas y podemos comenzar a pensar y tú puedes comenzar a con ayuda de Dios a desarrollar esas habilidades esa idea y hacerlo pero si me gustó lo que tú dijiste el discipulado es esencial porque no nomás vamos a a decir ah Dios te habla y murió por ti el chiste es que él pueda ir creciendo y es lo que buscamos y hay las herramientas yo me metí al internet y busqué métodos para evangelizar que hay muchas muchas formas sea para niños para adultos sean actividades o no o sean simplemente una clase bien desarrollada porque hay algunos locos como yo que me gusta estar sentado escuchando una clase y hay tanta información que ojo también se tiene que aprender a discernir cuál es buena y cuál es bala pero hay tanta herramienta hoy en día que te puede ayudar a evangelizar porque el chiste es eso al último cautivar a la persona de una manera y ahora sí como dice el bebé que venía buscando cobre y encontró porque le vamos a evangelizar y ese es el el objetivo de todos estos ministerios ya sea under red box o la caja arriba de la caja roja o exploradores o misioneritas y como dice si tienen si no tiene exploradores o misioneritas en su iglesia y desean hacerlo que hay que ir preguntando hay que ir preguntando y que se había querido de verdad y si no se puede hay que buscar otra manera porque como decían no nomás es misioneritas exploradores y la caja roja hay más hay muchas formas había una persona que se estaba volviendo se estaba volviendo un poco viral ahí en tiktok y me gustaba mucho porque era una persona que evangelizaba de persona a persona pero lo hacía forma de preguntas no sé si lo has visto pero creo que es español esta persona no sé yo he visto como cinco últimamente que están así en la calle no sé cuál cuál dices a lo mejor es uno de esos le gusta preguntar mucho acerca le gusta ahora sí que como buscar qué es lo que tú piensas tú qué piensas de Dios y qué haces y él habla habla contigo y te hace pensar yo no podría hacer eso no sería muy bueno para tal vez andar preguntando pero yo puede que hay otra gente que sí sí que tengo entendido que eso es lo que se conoce como mayéutica ¿no? que es esa esa técnica de llevar a la persona a un conocimiento adquirido solamente por el entendimiento de lo que ya conoce simplemente no había descubierto que ya conocía eso así es a través de preguntas se me hace bien interesante cómo es todo eso y es muy efectivo también así es pero hay que prepararse para eso ¿verdad? igual hay que prepararse y mucho para eso el chiste es no olvidar la gran comisión y todos esos métodos tan interesantes y ahora sí que hay para todos y me gustó también lo que dijo Aarón el chiste no es de que una persona haga todo el trabajo somos un cuerpo ¿verdad? en Cristo y cada uno tiene sus talentos individuales y Dios le regala a cada quien su don ¿verdad? unos tienen un gran talento para hablar y otros tienen otro gran talento para cantar otros tienen un gran talento para servir literal servir porque dice la palabra que aún los que servían la comida tenían que ser llenos del Espíritu Santo para que verdaderamente se hiciera la forma correcta entonces hay que comenzar a trabajar es lo único no le tengas miedo a la chamba es muy bonita y no le tengas miedo tampoco a tu falta de habilidades Dios irá trabajando en ti y Dios te va a dar lo que Él te quiera dar me recuerda mucho al Antiguo Testamento cuando estaban construyendo el el arca del pacto dice que Dios les dotó de dones ¿verdad? para manejar que el oro que la madera entonces creemos en ese mismo Dios yo he visto personas que eran muy calladas y muy reservadas y les daba mucho miedo hablar y hoy en día pues predican a Cristo y lo hacen de una forma que yo digo que bárbaros que bárbaros y ahora yo digo yo quisiera ser como ellos y el chiste es dejarse utilizar por Dios que es uno de los una de las grandes bendiciones yo creo ¿no? no estás haciendo el trabajo ahora sí que solo porque solo no creo que podríamos pero con Dios Él te va a dar esos dones te va a dar las indicaciones por donde irte y te va a indicar como es lo que tienes que hacer tu trabajo y mi trabajo es prepararnos es prepararnos lo mejor que poder no quedarnos estancados en decir no pues con mi vida o nomás les voy a decir que Dios los ama así es lo más que podamos así como dice el canto si es que lo digo bien mi trabajo es creer y no más si era así ¿no? sí algo así me suena algo así me suena sí hay muchos ministerios no solamente los que les comentamos sobre la caja roja exploradores del rey misioneritas hay muchos más está este ministerio de Jucum que es un ministerio en donde hacen internados con los jóvenes los preparan durante varias semanas o meses los están preparando constantemente hay una oración disipulado y demás cosas para luego ir a salir a servir a las personas entonces ese es un evangelismo a través del servicio comunitario es un evangelismo a través de servir en en asilos en hospitales en comedores de niños de hecho incluso hay una actividad que ellos utilizan mucho que es el evangelismo a través del de la danza urbana que dice eso ah canijo o sea para nosotros por el choque de cultura es muy raro pero la verdad es que es un método que pues ha resultado efectivo porque ha hecho que muchas personas pues se sientan identificados con esto y es una danza urbana obviamente con mímica que tiene un significado que luego ellos te explican entonces son como que muchas cositas que ellos hacen a través del servicio a través de de la danza como lo comentaba a través de clases que dan talleres y demás entonces este también es otro otro ministerio el ministerio de Jucum y luego pues aparte de esto están simplemente lo que son los cultos de barrio las campañas que hacemos en la comunidad en donde se da un culto hay predicador muchas veces hay una obra teatral o un drama se sirve la comida hay un concierto entonces si nos podemos analizar a cada uno de los diferentes ministerios para evangelizar no solamente se enfoca en hablar sino se enfoca también en cuál va a ser el gancho para jalar a las personas en exploradores los aspectos de campismo en sobre la caja roja que es un chavo se sube encima de una caja empieza a gritar sosteniendo un peluche en la mano dices ¿qué es eso? tengo que ir a verlo en lo de Jucum lo de la danza o el servicio comunitario en las campañas o en los cultos de barrio el que están sirviendo la comida y esto es algo bíblico esto es algo bíblico también el tú proveer primero para suplir la necesidad de la gente la necesidad física y luego vas a poder ayudarlos a suplir su necesidad espiritual esto es algo que sea Jesús Jesús antes de compartir las buenas nuevas antes de compartir los grandes secretos del paraíso él simplemente ayudaba a las personas animándolos curando sus heridas sanándolos de las enfermedades dándoles para comer él suplía las necesidades y luego les compartía la palabra de Dios entonces es algo bíblico el hacer esto lo comento simplemente como paréntesis porque hay muchas personas que pues tienen ese conflicto personal de decir híjole es que no sé si ya lo están haciendo más por show que por evangelizar realmente entonces pues mi opinión personal es mientras hay un balance y un enfoque correcto pues creo que es algo correcto porque se está ofreciendo algo a las personas a cambio de que pues tengan la oportunidad de ustedes de compartirles la palabra de Dios que al fin y al cabo pues es el objetivo como lo que estuvimos haciendo también en años pasados con los campamentos de verano que hacíamos con los eventos era lo mismo ofrecíamos talleres ofrecíamos competencias ofrecíamos conciertos fogata comida todo con el objetivo de tener simplemente un momento para poder compartirles la palabra de Dios entonces aún si tú no tienes oportunidad de participar en algún ministerio como estos debido a tu trabajo a tu escuela diferentes circunstancias pues eso no significa que haya una razón legítima para quedarse cruzado de brazos sino que pues hay muchas oportunidades para que nosotros podamos evangelizar y eso que nos estamos enfocando solamente en métodos pudiéramos decirlo presenciales porque también está la otra cara de la moneda que son los métodos virtuales o digitales las redes sociales videos en YouTube diferentes devocionales que se están dando que creo yo que es ahorita pues muy popular obviamente por redes sociales justamente que estamos haciendo ahorita el programa que estamos haciendo ahorita pero digo o sea hay muchas formas en las que uno puede evangelizar solamente se trata de ver pues qué manera puedes utilizar tú para hablarle a alguien de Cristo así es y ahora sí que a poner a practicar y a desarrollar tus talentos ¿verdad? tus dones porque el gancho para uno puede ser diferente ¿verdad? como un gancho para otro yo me gusta eso de verdad de que utilizan talleres tal vez para danza o talleres tal vez hasta para arte talleres de ciencia talleres puede haber multitud de cosas ¿verdad? para llamar la atención y que la gente pueda venir y ser ese gancho y es donde cada uno puede utilizar sus talentos puede utilizar lo que sabe puede utilizar su experiencia para poder ahora sí hablar de Cristo o al menos ser parte de ese grupo que va a hablar de Cristo con ese conocimiento ¿verdad? y con esa conciencia correcta de que se va a evangelizar el propósito de todo es evangelizar y está muy suave está muy suave porque ahora sí que nadie se queda nadie se puede quedar atrás en esto nadie grupos de literatura puede ser y no simplemente hay multitud bueno casi no he visto un grupo de literatura cristiana a lo mejor no necesariamente la biblia pero sí de libros que tengan devocionales o que tengan reflexiones o un estudio bíblico es algo que sería interesante también y para cada quien en su gusto ¿verdad? hay otros que son más extremos entonces puede haber grupo de cacería o no sé o no sé ¿verdad? sí, sí, sí ¿cómo se llama? el surf en arena hay otros que les gusta más como cosas electrónicas entonces puede haber hay hay muchas cosas en las que yo no soy buenas pero muchos de ustedes sí lo son y ustedes pueden poner a practicar eso y eso es lo bonito que en base a lo que uno sabe se lo puede ir a ofrecer a Dios para su servicio y ese es el propósito del evangelismo no tanto mencionamos poquitos métodos la verdad pero yo creo que que el que pueda hacer mejor trabajo para guiarte en saber cómo hacer las cosas es el Espíritu y eso es lo que otra cosa que me gustaría decir es de que primero hay que poner eso antes que nada como mencionamos al principio si si Dios está muy presente en tu vida si tú buscas verdaderamente todos los días te aseguro que de una o de otra forma tú vas a estar compartiendo el evangelio y eso es mucho eso ya es mucho ahora sí que sí no esperes ver tu nombre ni que te reconozcan el simple hecho de compartir el evangelio de una forma eso ya es ya estás haciendo el trabajo y hay que hacerlo hasta que Cristo este nos arrebate hasta que nos vayamos con él y y y esto es lo que queríamos hacer más que nada una reflexión en que hemos dejado tal vez a un lado el evangelismo por miedo por flojera porque no hemos tomado la decisión de seguir a Cristo verdaderamente o o simplemente no sabíamos o tomábamos excusa por lo que sea pero queremos el día de hoy a motivarte ¿verdad? que tú continúes o que comiences o que no te desesperes porque no no tienes el talento que tú querías pero que confíes en Dios plenamente porque él te va a ayudar y es mucho mejor hacer la voluntad que de Dios que la nuestra te lo aseguro te lo aseguro hay algunos que les va a tocar estar en grandes estadios hay otros que lo más nos va a tocar barrer pero si todo es con el propósito de evangelizar y de compartir el mensaje de Dios date por satisfecho porque el chiste es que Dios sea el que nos reconozca no los demás y si tienes miedo confía porque él ya venció al mundo a tu 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 trabajo simplemente es confiar y si tienes lo que era pereza es tiempo de levantarnos ¿verdad? porque los que duermen esos se quedarán así que mejor es comenzar a hacer eso y si vives en una vida de pecado es tiempo de arrepentirnos y comenzar a trabajar para así que Dios nos pueda decir ven buen sierro y fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré el día de salvación es hoy es para todos ustedes es para mí Dios murió en una cruz por tus pecados y mis pecados y resucitó al tercer día para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna y hasta que él venga o hasta que uno se muera nos toca compartir ese evangelio así que no se me desaliven sigan adelante y si es que ha pasado algo confíen en Dios confíen en Dios y no dejen de trabajar para nada y ese es el propósito de esta transmisión seguir trabajando ¿verdad? en esta misión así es nosotros independientemente que suceda tenemos que tener siempre nuestro enfoque en Cristo digo independientemente que suceda porque también como estamos ahorita en la época de la cancelación como lo comentábamos al principio de la transmisión y por esta razón muchos jóvenes prefieren no arriesgarse pongámoslo así prefieren no arriesgarse en predicar también es extraño encontrarnos con muchos jóvenes que compartiendo de la Biblia puedan tener pudiéramos decirlo un alcance tremendo porque siempre cuando hagan las cosas bien obviamente es muy extraño y la verdad es algo que solamente sería de parte de Dios porque el tener un alcance enorme pudiéramos decirlo que también pues viene obviamente con los comentarios de odio con diferentes amenazas o contentación de modificar la palabra de Dios para no ofender a la gente y crecer en seguidores entonces por eso digo independientemente que suceda nuestro enfoque tiene que ser siempre en Cristo Dios va a cuidar nuestra espalda por decirlo de alguna manera él va a sostenernos él va a estar con nosotros él va a cuidarnos él va a impulsarnos siempre y cuando pues nuestro enfoque sea el correcto siempre y cuando nuestra mirada está en Cristo porque ahorita aquí hay un comentario que acaban de hacer que me gustaría abordarlo más adelante cuando pasemos a la sección de comentarios pero habla más que nada acerca de la importancia de tener también nuestra relación con Dios esta esa relación genuina en nuestra en intimidad con Dios es algo muy complicado mantenerlo es algo muy complicado muchas veces por el trabajo y la escuela se nos olvida o porque tenemos otras prioridades que pues no deberían estar ahí pero muchas veces ponemos por encima de Dios se nos pasa hacer eso pero es bueno recordar constantemente que pues nuestro enfoque debe estar en Dios a pesar de que nuestra vida parezca que hay otras cosas que inmediatamente tienen más importancia por decir de alguna manera la realidad es que no y es algo que a través de la madurez espiritual vamos a alcanzar solamente el entender que Dios está por encima de todas las cosas y que dependiendo de Dios en nuestra vida es que vamos a poder tomar las decisiones correctas guiados a través de su Espíritu Santo es que vamos a poder dar la palabra correcta al momento de evangelizar a las personas es que vamos a poder tener esa paz en nuestro interior que de alguna otra manera pues no no tendríamos ahorita que mencionabas es hora de que Dios iba a tener como nuestra espalda me recordaba la historia de Sadrach Mesach y Abednego estos tres muchachos judíos llevados a un reino donde idolatraban a otros dioses falsos lógicamente y se mantuvieron santos ellos guardaron sus vidas no hicieron lo que los demás estaban haciendo y llegó un punto en el que se puso en juicio ¿verdad? y quisieron no quisieron ver los hicieron pasar por algo terrible a causa de que no quisieron inclinarse ante el rey ellos permanecieron en su fe ellos no se negaron aún siendo ellos creo que jóvenes y tuvieron que pasar literal por el fuego los vetieron a un horno de fuego literalmente literalmente y me gustaba mucho y digo ay tener esa convicción requiere de esa buena relación con Dios porque tan tremendo ellos decían que no iban a inclinarse ante nadie ellos nomás se inclinaban ante Dios y ellos sabían en sus corazones y ellos sabían verdaderamente quien era su Dios y dijeron si vamos a morir que así sea pero aún así sabemos que Dios nos puede salvar tan tremendo esa historia ¿verdad? y al último pues entraron estos tres personajes al horno de fuego y y todos se quedaron maravillados ¿no? porque había un cuarto ahí que pues no sabían de dónde apareció y y el último exaltaron en nombre de Cristo y dijeron pues este sí este sí es el Dios ¿no? de verdadero entonces a veces vamos a pasar situaciones complicadas pero yo siento que todo va a ser para la gloria de Dios ya sea en tiempos muy muy buenos o tiempos muy malos pero tener esa convicción ¿verdad? que si Dios quiere que pasemos por algo no tan favorable pues así es su voluntad y es buena y sabemos que nos puede librar y si no nos quiere librar es su soberanía pero eso sí nos prometió que su voluntad para con los que creen en él siempre va a ser buena nomás quería comentar eso porque me acordaba me acordé de esa historia y decía es cierto es cierto Dios tiene ahora sí como tú dices tu espalda la verdad él está ahí él está ahí él te está acompañando ya sea bueno ya sea malo ya tengas fama o no tengas fama el chiste es mantenernos ahora sí que santos para que así que todo el trabajo que estemos haciendo sea agradable para él así que me recordó mucho esa historia y dije que tenían ellos verdad así es pues bueno en este caso vamos a pasar a la sección de comentarios antes de hacerlo me gustaría enviar un saludo a nuestros amigos de La Voz 101.3 FM gracias por el tiempo que nos permiten estar aquí al aire en la radio es una gran bendición poder tener este alcance a través de ustedes estamos muy agradecidos con su apoyo y pues les mandamos un saludito desde aquí donde estamos en Mad Cristiano Sin Filtro esa intro ya no la he puesto hay que ponerla algún día de estos hay que ponerse audio un día de estos pues bueno vamos a pasar a la sección de comentarios el primer comentario que tenemos aquí es un saludo de Benjamín Santillán saludos usted preguntaba de qué va el tema bueno lo preguntó hace media hora no importa yo creo que ya se aclaró sus dudas sí esperemos que sí haya visto el evangelismo para los que también viene ahorita entrando y luego también tenemos otro comentario bueno una pregunta de Antonio Valencia dice ¿creen que un hermano pueda hacer eso sin tener una buena comunicación con Dios? y es la pregunta que comentaba ahorita creo que la respuesta puede encontrarse en primera de Corintios capítulo 13 si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe es algo vacío si no hablo las cosas o si no comparto la palabra de Dios con amor y muchos dirán bueno pero ahí estás hablando del amor no estás hablando de una relación con Dios bueno si Dios es amor y yo quiero compartir el amor que Dios me dio tengo que tener una relación con aquel que es amor con aquel que me lo da pero si no tengo esa relación pues estoy vacío por dentro y no tengo nada que compartir realmente eso es algo muy importante porque esta declaración va a ser fuerte pero creo que es accurate creo que es precisa y es que podemos compartir la palabra de Dios pero aún así sonar como Satanás en el sentido de que pues el mismo diablo conoce la Biblia pero pues obviamente no tiene el respaldo del Espíritu Santo si nosotros no cultivamos esa relación con Dios podemos salir a evangelizar todo lo que queramos pero hay que recordar que el que va a hacer el cambio el que va a tener un efecto en las personas no soy yo ni que tan bien puedo hablar ni que tan bien me expreso o que tan buenas ilustraciones llevo no el que va a hacer el impacto en la gente es el Espíritu Santo a través de mí pero si el Espíritu Santo primero no está en mí pues entonces va a ser algo vacío que yo le esté dando a la gente y peor aún no va a ser solamente vacío para mí sino que va a ser una oportunidad desperdiciada para aquella persona de escuchar de Dios esa situación puede hacer que la persona se aleje de Dios por yo no haber tenido primero ese respaldo del Espíritu Santo es algo que tenemos que ser cuidadosos el tener una relación y una comunicación constante con Dios en preparación y en capacitación como ahorita lo decía Marco para poder salir a predicar ¿qué opinas tú? hay un versículo en la palabra que dice en aquellos días y en aquel día tú dirás no señor así parafraseándolo estoy diciendo señor pero yo sané al enfermo pero yo saqué al demonio de aquella persona en tu nombre dice esto en tu nombre dice el otro y Dios le contesta unas palabras muy severas no te conozco apártate de mí hacedor de maldad hacedor de maldad entonces a veces no tenemos que sonar este como Satanás a veces hacemos las cosas y Dios por su misericordia permite que pase pero tu vida pero donde tú vayas a terminar al final es lo que determina si no tienes esa relación porque ese es el chiste ¿no? de todo esto nosotros necesitamos estar cerca de nuestro Salvador necesitamos estar cerca de Dios aceptarlo creer en Él hacer lo que Él quiere y todo va a estar ahora sí que completo ¿verdad? porque no es por obras no es por hazañas no es por el trabajo sino eso es fruto de esa relación así es ¿no? digo y como tú lo dijiste a veces no la creemos porque decimos no es que yo fui a evangelizar y el hermanito sí fue a la iglesia y ya hasta usa corbate el hermanito y todo no sé vio que sí hubo un cambio y gracias a mí y es como cuidado porque el que Dios haya tenido misericordia para usarte a pesar de que no debió usarte por la condición en la que estás no significa que estés bien entonces no hay que confundir la gracia y misericordia de Dios con el decir es que yo estoy bien hay que tener cuidado con eso mucho aquí en respuesta a esa pregunta comenta Aarón López González acá Nico comento yo ah no mi papá mi papá dice hay dos escenarios realmente nunca hicieron ninguna señal o Dios sí obró a través de ellos pero apostataron de la fe y Dios los desechó que es lo que comentábamos ahorita que Dios sí utilizó a las personas pero a las personas no tienen esa relación real con Dios pues como tú decías o sea en la Biblia los que comentaban esto pues decían echamos demonios en tu nombre o sea los demonios sí salieron sí hubo un milagro pero aún así Dios los desechó porque a pesar de que Dios los haya usado para para generar ese milagro pues ellos realmente nunca se negaron a sí mismos nunca entregaron su voluntad a Dios dice Dios solo usa cuando debe usar no hay posibilidad que Dios use cuando no debe usar ok muy bien me parece que que podíamos entrar ya otra hora de programa con todo esto pero hay que dejarlo para una próxima ocasión sí sí hay mucho que hablar cuando se trata de reflexionar en la palabra pero como tú dices hay lo bueno es que tenemos todo un año para para hablar acerca de de todo eso en este programa así es aquí hay Yuke hay que transferir Mad a Twitch para poder hacer un extendible de unas ocho horas dámolos sí verdad pues sí no pudiéramos hacer programas más largos pero no es más conveniente así es una horita un programa más conciso podemos enfocarnos más en un solo tema en vez de divagar en otros entonces está bien muy bien entonces vamos a dejar hasta aquí el programa muchas gracias por acompañarnos a las personas que estuvieron reaccionando que estuvieron comentando que estuvieron aquí dándole click a la transmisión o que por accidente cuando iban haciéndole scroll a su Facebook no se dieron cuenta y se les quedó la pantalla empezó a correr y apareció una visa que con nosotros gracias por ese accidente que tuviste gracias por apoyarnos que Dios te bendiga enormemente y esperemos que todo esto que estuvimos platicando pues sea de bendición recuerden esto es una reflexión no es una cátedra no es un taller del instituto bíblico simplemente una reflexión en las situaciones actuales un enfoque en la palabra de Dios y pues pudiéramos decirlo un desafío personal ¿no? un desafío personal a autoanalizarnos ver qué es lo que podemos hacer para acercarnos más a Dios y para alejarnos más de el pecado ¿algún comentario final Marco? no más que si quieren preguntas acerca de otros temas bíblicos que les gustaría que abordáramos estamos más que abiertos a ver a ver sus preguntas a ver sus y que sea de lo que sea de verdad pueden ser de todos los ámbitos si no sabemos vamos a traer una persona más experimentada en ese tema me asusté pensé que si no sabemos nos lo inventamos no no quería recordar eso de que nosotros estamos aquí para cerrar y el propósito siempre es de abordar temas que a ustedes les interesen así que si tienen preguntas háganlo saber ya sea por Facebook Instagram YouTube TikTok todos esos videos que tenemos ahí ¿verdad? así es así que como dice Marco si tienen alguna pregunta o comentario déjenlo aquí abajo en la cajita de comentarios denle click a la campanita para no ah no eso es en YouTube de todos modos se va a subir a YouTube así que hagan el caso denle click a la campanita para las notificaciones cada vez que subamos un video y suscríbanse a nuestro canal sale vale ya me callo mejor porque ya ya está siendo más noche sale pues vamos a hacer una oración para concluir este programa les voy a pedir a todos los que tengan posibilidad de hacerlo que inclinen su rostro cierren sus ojos y acompáñenos en esta oración bendito Padre Celestial gracias Señor por la oportunidad que nos diste el día de hoy de estar aquí en este programa Señor para compartir algunas reflexiones algunos pensamientos acerca de la gran urgencia que tenemos de compartir tus buenas nuevas Padre Santo te pedimos que tú nos ayudes Señor te pedimos que tu Espíritu Santo nunca se aleje de nosotros Padre ayúdanos a tener esa fortaleza gracias por ti Padre para mantener nuestra relación contigo para poder tener ese oído agudo a cada situación que las personas puedan estar experimentando Padre ayúdanos a tener tus ojos para poder ver a las personas como tú las ves ayúdanos a tener tus oídos Señor para poder escuchar las necesidades de la gente Padre ayúdanos a hacer esas herramientas útiles para poder llevar tu palabra a aquellos que están más necesitados aquellos que necesitan escucharte a ti Padre Santo gracias por esta oportunidad por este tiempo Señor te pedimos que tú bendigas la vida de Marco y la vida de cada una de las personas que estuvieron aquí interactuando en este programa Padre gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén 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 que Dios le bendiga nos vemos en algunas semanas en dos semanas en dos semanas nos vemos en dos semanas aquí en Facebook y la próxima semana en la radio la voz 101.3 FM todos los martes a las 8 PM hasta luego nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós!